... Se sancionó una ordenanza en los últimos días de diciembre donde autoriza a la empresa Montemar un incremento del boleto a 10 y 15 pesos, sostiene dos valores, 10 pesos para los trayectos más cortos y 15 pesos para los trayectos más largos. Como el aumento del boleto tiene que estar sujeto a una audiencia pública y algunos concejales plantearon esto, entonces se sacó un artilugio que es bueno, los locales, los residentes, si tramitan una tarjeta que acrediten con documento que viven en el patrimonio de Pinamá, podrán acceder al mismo valor del boleto que estaba antes, o sea, no sufrir el aumento. Esto generó un lío bárbaro, por empezar no hubo tiempo, al otro día había tres cuadras de cola para sacar la tarjeta, la tarjeta la cobran 30 pesos por cada persona. ¿30 pesos cada cuánto o solo una vez? Para comprar la tarjeta 30 pesos, después la tenés que recargar con crédito como si fuese un saldo y con eso podés viajar y mantener el valor del boleto anterior, o sea, sin aumento, que ya de por sí era carísimo, porque 8 pesos un boleto para ir hasta usted y volver, ida y 8 pesos de vuelta ya de por sí era caro. Pero bueno, el tema es que mucha gente que reside acá no tiene hecho el cambio de domicilio, incluso la ordenanza habla de región, no habla de distrito de Pinamar, o sea que los habitantes de GESEL o de Madalera también tendrían que poder acceder a la tarjeta. ¿Y no se las dan? No, le exigen que traigan una constancia de trabajo o algo que acrediten que tienen que venir a Pinamar, si no, no se las dan. ¿Y qué es lo que están reclamando ustedes? La derogación de la ordenanza. ¿Cuánto le costó la tarjeta, señor? 30 pesos, 30 pesos. Ahora, la primera vez que vengo yo tengo la SUBE y tengo la tarjeta de Mar del Plata que cuesta 3 pesos. Esto acá, 30 pesos, 3 horas y media de cola. ¿Y esas tarjetas se cargan? Esto se carga, pero la primera vez que veo con nombre, apellido y número de documento. Se están riendo del pueblo. En el día de ayer se presentaron los responsables de Montemar en el Consejo Deliberante y qué explicaciones dieron a raíz de lo que está sucediendo. Vinieron a raíz de una reunión planteada por algunos vecinos. La empresa, desde hace 3 meses, 3 o 4 meses, ha cambiado la firma. Los nuevos dueños han manifestado, sinceramente, una voluntad, un acercamiento de solucionar todos los puntos que sean necesarios para que se regularice la relación entre el ejecutivo y la empresa. Hasta el día 14 van a tener tiempo de tramitar la tarjeta, aún pagando con el documento el mínimo, los 5,50. ¿Qué pasa con aquellas personas que vienen de otras ciudades, no hablemos de Madrid o Gelsen, sino también de Buenos Aires, a trabajar a Pinamar? Con el certificado de trabajo, con el alta en AFIP, pueden tramitar la tarjeta también, aunque no sean de la zona y hayan venido a trabajar. Y lo más importante es que se le pidió que baje a cero. El lunes había bajado a 20 el mínimo que se podía cargar de tarjeta. El costo de la tarjeta tiene 30 pesos. Esa tarjeta tiene un chip donde guarda toda la información del usuario, por eso es personal. Me subo personalmente a los colectivos, estoy haciendo los recorridos y lo voy a hacer durante toda la temporada porque la idea es, y pedido por la empresa misma, con respecto a los recorridos, que haya un veedor municipal, que nos sentemos y volvamos a armar los recorridos, por ejemplo, con los colegios que faltan llegar, o sea, los sectores que están descuidados de tantos años. Tenemos 10 meses donde en realidad este tipo de cambios se podrían llevar a cabo y que la gente cuando llegue el verano esté como un poco más preparada. Casi todos los inicios de nuevos sistemas, por ahí son un poquito traumáticos, pero hay que sumar, o sea, de cada reunión salen nuevas cosas y la empresa las lleva y las implementa y yo te aseguro que por lo menos de nuestra parte estamos fiscalizando que así sea y personalmente, te lo puedo decir, te lo puedo asegurar porque me estoy subiendo yo a los colectivos.